El empate de Esparta y Lyon nos deja fuera, perdéis una ocasión de los que han dos partidos todavía, pero bueno, no hay nada en juego, es una competición en la que teníais mucha ilusión puesta. Pues sí, la verdad que sí, tanto nosotros como la afición sabíamos lo bonito que había sido Europa League la temporada anterior, la ilusión que había generado y bueno, quedarnos fuera en las primeras de cambio, pues la verdad que es duro, pero bueno, hay que levantar la cabeza y tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles en Liga para que el año que viene estar en una competición europea. Markel, ¿esperáis algo distinto que el empate o es algo que evidentemente les beneficia a los dos o dejaba a otros fuera? ¿Es algo que podía pasar? Sí, era lo más lógico que pasara, si con el empate los dos se clasificaban, pues así pasó, pero bueno, hay que olvidarlo ya, jugar los dos partidos que quedan, dar todo para que el Atlético quede lo mejor posible y como he dicho antes, levantar la cabeza y para que en Liga quede lo mejor posible para el año que viene estar ahí. Me imagino que yo he olvidado todo lo que sucedió el pasado martes antes de viajar, ese viaje fallido a Israel, pero la verdad que para un día que tú ibas a descansar, que llevas sin descansar desde que está bien saba y se suspende el partido. Sí, bueno, eso es una cosa anecdótica, ¿no?, que ha pasado y bueno, la verdad que si tengo la oportunidad de jugar y si el míster lo requiere, pues yo voy a estar disponible. Partido frente al Depor, como comentabas antes, en Osquera adquiere gran importancia, ¿no? Se viene de una derrota contundente en el Bernabéu, el siguiente viaje es el Camp Nou, es ganar sí o sí, ¿no? Pues sí, la verdad que sabemos que no está siendo fácil para nadie y bueno, la verdad que con dos victorias consecutivas que habíamos conseguido antes del partido en Madrid, parecía que el equipo iba a ir para arriba, pero bueno, con esta derrota y de la forma que ha sido, pues la verdad que otra vez tenemos que empezar de cero y qué mejor manera que empezar a sacar los tres puntos este partido. El Depor, bueno, no es uno de los mejores equipos de la Liga, ha pasado los últimos años en segunda, pero si es verdad que no se ha salgado especialmente bien en San Mames. Sí, bueno, ahora el partido va a ser de mucha intensidad, ¿no? Los dos equipos necesitamos la victoria y lo que haya pasado en tiempos anteriores yo creo que va a dar igual. Los dos equipos necesitamos los tres puntos para salir de ahí abajo y va a ser un partido a cara de perro. Ellos, Markel, están en dinámica negativa, lleva muchos partidos sin ganar, luego están dejando muchos goles también, ¿no? No sé si por ahí también crees que se les puede meter un poco malo. Sí, bueno, pero bueno, cuando las situaciones no son buenas, pues nosotros también en los últimos partidos estamos cogiendo goles, así que, bueno, yo creo que el partido va a ser de mucha intensidad. Nosotros tenemos que empezar en el minuto cero a presionar arriba, como hicimos los dos partidos que ganamos seguidos y yo creo que de esa manera podremos conseguir la victoria. Se está hablando mucho, yo creo que desde hace ya mucho tiempo, de Fernando Llorente. Con la baja de Auri parece que va a ser titular el domingo en Salamés. ¿Crees que puede desviar ciertas miradas desde la grada, que el público no esté centrado en lo que suele estar centrado, que es apoyar al equipo? No, yo creo que más que nunca todos sabemos que tenemos que estar con el equipo. Fernando, sabemos lo importante que va a ser para nosotros y la afición sabe que necesitamos la victoria, así que yo creo que todos seremos uno. No sé si sabes qué le pasa a Iraola, si crees que va a llegar. Está tocado, pero bueno, los médicos digan lo que tienen. Ya han pasado casi prácticamente dos semanas después de tu experiencia con la selección de Vicente del Bosque. ¿Te sorprendió todo lo que sucedió, la polémica en la que te viste envuelto, te sobrepasó? Pues sí, la verdad que sí me sorprendió. Y la verdad que si no fuera por algunos medios de comunicación, pues si no interpretaran mal, pues no habría pasado lo que ha pasado. Y pues agradecerles todo lo que hicieron, que así ha sido posible cosas como el otro día, como la del Bernabéu. Hablando del Bernabéu Várquez, te pudiste centrar en el partido porque igual otros jugadores como Gurpe están acostumbrados en el escenario, o sea que les insulten. Pero tú yo creo que era la primera vez que pasaba ese tipo de cosas en un campo, ¿no? No sé qué experiencia, si puedes sacar algo de positivo, digo, por sacar algo de positivo. Sí, positivo, sí, ¿no? Que ante cosas que te puedan despistar, pues bueno, te tienes que centrar en lo que es importante, que es el partido. Y la verdad que no me impide jugar con total normalidad. Igual que algo, Gurpe, de que, bueno, a mí me ha pasado, céntrate en lo tuyo, no mires hacia... Sí, algún consejo te dan, ¿no? Pero bueno, lo que te he dicho antes, lo importante era centrar en el partido y bueno, que no pudimos sacar nada, la verdad que no me perjudico. ¿Crees que después de esa mala experiencia se va a repetir más veces lo que te pasó en el Bernabéu? Hombre, no sé, luego ya cada campo es libre de actuar como quieran, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los otros campos no creo que vaya a pasar tanto, ¿no? Pues es verdad que por lo menos los compañeros y Vicente del Bosque sí que salieron en tu defensa, ¿no? Que es importante también. Sí, de aquí agradecer a todos, ¿no? A toda mi familia, a todo el club, a toda la federación que me ha apoyado un montón, que bueno, que me dijeron que estuviera tranquilo, que yo no había hecho nada y ya está, yo tranquilo. Después de todo esto, ¿es una experiencia para repetir o...? Sí, la verdad que sí, ¿no? El poder haber debutado y encima meter gol, pues la verdad que ha sido una experiencia increíble a los de los mejores jugadores y la verdad que si podría, pues estaría contento. Volviendo un poquito al partido europeo ayer, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, el empate era algo anunciado, ¿no? No, no lo pude ver, pero bueno, la verdad que si a los dos equipos les venía bien el empate, pues bueno, qué mejor manera que pasar los dos y asegurándose, así que ahora mismo lo que he dicho antes, ¿no? Levantar cabeza, sacar los máximos puntos posibles en Liga para que el año que viene estar en una competición europea.